Hoy a partir de las 6.30 de la mañana hasta las 9 de la mañana se hizo una interrupción desde la zona del Supercenter, se abrió los fusiles en la línea media y afectó todo lo que es Barrio Los Molles, la costa de la orilla de la ruta y lo que es todo Villa Castelar, afectó toda esa zona. Se había anticipado, es un corte programado. Sí, era un corte programado, era para realizar tareas de mantenimiento. El lunes estuvo una tormenta que afectó toda la parte donde está el arroyo, ahí en la ruta, que hay unos olmos, unos olmos que están todos juntos, están muy forestados aparte y bueno, habían quedado algunos medios inclinados, se había despejado lo que produjo el daño el día lunes y el día de hoy era tarea de mantenimiento, era para terminar de cortar lo que peligraba la línea y de paso se mejoró un seccionamiento que estaba ya en muy mal estado, así que también se dejó listo. ¿Tendieron concluir todo lo previsto? Sí, se hizo varios equipos de trabajo, ya que no era mucho tiempo de corte, no es mucho tiempo para trabajar, sí es mucho tiempo para el socio que se ve afectado por la falta de servicio, dos horas y media en un hogar se siente la falta de servicio. Para trabajar por ahí es un poco más complicado porque no se alcanza a hacer mucho con una sola cuadrilla, así que se organizaron cuatro cuadrillas que fueron trabajando a lo largo de la ruta, se fueron distribuyendo todas las tareas y bueno, se fue realizando todo lo que se había planeado, se pudo realizar en tiempo y forma, no hubo que prolongar el corte ni nada, así que en ese sentido estuvimos bien. ¿Cuántos trabajadores en total estuvieron afectados? Se afectó casi la mayor parte de la gente de redes, digamos, fueron 12 personas que estuvieron afectadas en el mismo lugar, así que estaban, y con los equipos de trabajo, digamos, se afectaron las dos grúas, los dos hidroelevadores, la gruita chica, digamos, para armar el seccionamiento y bueno, y más toda la gente que hace el enlace, digamos, el abastecimiento de los materiales que por ahí van haciendo falta o lo que se va presentando por ahí, los inconvenientes que se pueden llegar a presentar en el mismo trabajo. A veces uno va trabajando pensando en hacer una cierta tarea y después se encuentra cuando revisando, se encuentra en algún aislador, se encuentra en alguna cosa que amerita ser reemplazado para que no haya ningún problema, entonces bueno, eso se va sobre la marcha reparando también y se va acomodando. ¿Qué proyecciones hay para febrero? ¿Viene más calmo, aparentemente, con respecto a las tormentas eléctricas? Y estos días, aparentemente, se calmó un poco y febrero de vuelta retomó a alguien un poco las tormentas, según lo que dice el servicio meteorológico, digamos, viene lluvia y algunas tormentas eléctricas. En sí, esperemos que no sea tan así, digamos, que no nos afecte tanto en la zona, hemos tenido muchas precipitaciones, bueno, fue todo el tema de la inundación, hubo mucho, este año el clima nos trató un poco, un poco duro, digamos, la zona, pero bueno, hay que, ahora por suerte, esta semana y la otra pasada, se ha calmado, así que esperemos que siga así.